La tensión comenzaba a primera hora de la mañana cuando el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, lanzaba un mensaje acompañado de militares y el opositor venezolano Leopoldo López, en el que llamaba a la población civil a salir a las calles en busca del cese definitivo de la usurpación. Así que llamamos aquí, en este momento, en la base aérea La Carlota, a acompañar este proceso del cese definitivo de la usurpación que hemos convocado en todo momento y lo dijimos con responsabilidad, construcción de capacidades. Las reacciones por parte del gobierno venezolano no han tardado en llegar y han calificado este llamamiento como un golpe de Estado. El presidente Nicolás Maduro ha instado a actuar con nervios de acero frente a ello y además ha asegurado que cuenta con la lealtad de los principales comandantes de las Fuerzas Armadas. Guaidó, que se autoproclamó presidente encargado en enero, también ha afirmado que cuenta con el apoyo de un grupo importante de miembros de las Fuerzas Armadas y no solo en Caracas, sino en todo el país. La situación actual en Venezuela ha provocado una ola de movilizaciones en todo el país.